Top Visitas presenta 8 maneras de aumentar la oxitocina en tu cuerpo La oxitocina es una de las hormonas más poderosas que genera nuestro organismo, pues sus efectos son fundamentales para lograr y mantener nuestra salud mental. Conocida como la hormona del amor, la oxitocina es mucho más que un simple componente biológico. Además de favorecer las interacciones sociales, lactancia y el parto, esta hormona con funciones de neurotransmisor cumple con muchos más propósitos. Reduce la presión arterial y los niveles de cortisol, aumenta el umbral del dolor y reduce la ansiedad. También es uno de los elementos químicos cerebrales más poderosos a la hora de modular nuestro comportamiento. De este modo, este componente es un favorecedor de la salud mental y genera una respuesta muy positiva en el tratamiento de diversos trastornos psicológicos. Todos nosotros podemos aumentar la producción de oxitocina de modo natural. Por ello, más que centrarnos en nuestros niveles actuales, lo que debemos es preguntarnos qué podemos hacer para potenciar su presencia en nuestro cuerpo y beneficiarnos así de sus efectos. Existen muchas formas de conseguir un aumento de los niveles de esta hormona para reducir el estrés y sentirse mejor. A continuación, te traemos 8 formas de aumentarla de manera natural. Número 1. Contacto físico La oxitocina desencadena un sistema de recompensas excepcional cada vez que establecemos contacto físico con alguien significativo. Es bien sabido que las relaciones sexuales, por ejemplo, aumentan los niveles de oxitocina. No obstante, también los abrazos de los amigos o familiares, las caricias de nuestros hijos e incluso una chuchón con nuestras mascotas resultan muy gratificantes para nuestro cerebro. Número 2. Las palabras de aliento Cuando alguien nos hace un cumplido, nos anima o nos consuela, nos sentimos bien y encontramos calma y bienestar. Estas palabras de aliento nos hacen sentir queridos y valorados. A su vez, el acto de ser nosotros mismos quienes apoyemos a los demás y les infundemos ánimo y apoyo, ayuda también a que produzcamos oxitocina en nuestro cuerpo. Las palabras son una poderosa arma para sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás. Pueden transmitir bondad, compasión y amor. Nos conectan y erigen un pilar fundamental en nuestras relaciones sociales. Número 3. Escuchar a los demás Escuchar es una forma increíble de aumentar la oxitocina. Todo el mundo quiere ser reconocido. A todos nos gusta saber que somos comprendidos, validados y aceptados. Es otro componente esencial en nuestros vínculos cotidianos. Por ello, nunca está de más recordar el gran poder de la escucha activa y de esa mirada que atiende, acoge y mira sin juzgar. No practiques la multitarea cuando alguien requiera tu atención. Ofrécete a la persona que te está hablando con total apertura. El esfuerzo siempre valdrá la pena. Número 4. Meditación La meditación relaja el cuerpo y la mente, permitiéndonos entrar en calma y equilibrio, reduciendo así los niveles de estrés. Esta práctica que hunde sus raíces en la antigüedad se está arraigando cada vez más en nuestra sociedad. Es más, la práctica psicológica reconoce ya sus beneficios siendo el mindfulness un enfoque más valorado y aceptado. En la cultura occidental, la palabra meditación viene del latín meditatio, que originalmente indicaba un tipo de ejercicio intelectual. En ese sentido, la meditación es un valioso instrumento para apagar los miedos y liberar oxitocina. Número 5. Ejercicio El ejercicio no solo sirve para mantener el cuerpo sano. Con el ejercicio y la actividad física aumentan las endorfinas y también la oxitocina. Además, la sangre se oxigena y llega con mayor impulso y facilidad al cerebro y otras partes del cuerpo. La cantidad de hormonas que se liberan en este proceso son muy grandes. Salir a caminar o hacer ejercicio moderado en casa será suficiente. De este modo, también conseguiremos una adecuada liberación de oxitocina. Número 6. Llorar Llorar es un acto saludable y necesario para la salud de nuestro organismo. El llanto actúa como liberador de nuestras emociones, disminuye el estrés, el cortisol y aumenta los niveles de oxitocina. Así, la acumulación de energía que produce el encarcelamiento de nuestros sentimientos hace que el estrés se instale en nuestras vidas y que los problemas físicos empiecen a aparecer. El llanto precisamente es un acto de expresión y adecuada gestión de esta energía. Tras esos instantes de desahogo siempre llega un alivio y la calma. Número 7. Ser generoso dando algo a otros Nos sentimos bien dando algo a los demás. Ser generoso y caritativo, así como ofrecer nuestro tiempo a los demás de forma desinteresada, hace florecer la gratitud y la conexión con los demás, liberando grandes dosis de oxitocina. Otro gesto generoso que libera oxitocina es hacer un regalo a alguien de corazón. Un detalle para el que no es necesario contar con la excusa de un allogro o la celebración de un aniversario. Lo que realmente deshaza la liberación de oxitocina es el hecho de pensar en la otra persona con cariño y con ganas de agradar. Número 8. Alimentación. Es importante mencionar que los alimentos por sí mismos no nos aportan oxitocina, ya que se trata de un nonapéctido que solo lo podemos producir los seres vivos en nuestro organismo. Sin embargo, el hecho de que los alimentos no contengan esta hormona no significa que no puedan ayudarnos a aumentarlo. De hecho, se cree que ciertos ingredientes podrían estimular y aumentar la producción de oxitocina, entre los cuales tenemos el romero, el perejil, el tomillo, hierbabuena y el eneldo. Por otro lado, otro ingrediente que ayuda a aumentar la producción de oxitocina es el chocolate, el cual es famoso por su poder afrodisíaco. Ahí lo tienes. Ahora ya sabes cómo aumentar la dosis de esta hormona del amor de manera natural. Es algo tan sencillo como favorecer nuestro bienestar y conectar con los demás de manera genuina, afectuosa y respetuosa. Espero que lo pongas en práctica. Si te gusta este vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y recuerda hacer clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.